Hola de nuevo, hoy vengo a traerte la segunda parte de tips para elegir el mejor look para nosotras cuando tenemos un evento. Como te comenté en el primer vídeo, todos estos vídeos vienen motivados por esa fiesta para costureras, ese evento que vamos a vivir en Madrid, el Frop Tales y la verdad es que me parece una ocasión muy interesante para replantearnos cosas. A estas alturas seguro que estás junto a la máquina de coser dándole muy fuerte el pedal porque tu modelo ya está elegido, pero habrás pasado por este momento de búsqueda de qué me favorece, qué me puedo poner, quiero estar muy bien y necesito saber qué me favorece más y qué tejidos me pueden ayudar también a sentirme más guapa. En cualquier caso, es muy importante saber a qué tipo de evento vas. En este caso va a ser también un poquito sorpresa porque vamos a vivir una experiencia nueva que esperemos que se dé en diferentes ocasiones y que al final se consolide como un evento anual. Sería maravilloso, pero en esta ocasión, ya te digo, por ejemplo, para mí es una experiencia completamente nueva, nada que ver con mi vida a día y entonces sales un poco de ese esquema que ya tienes prefijado para ti. Así que para todas esas ocasiones en las que te vas a sentir bajo esta presión, entre comillas, vamos a dar un pequeño repaso también por algunos modelos que he seleccionado para nosotras en estas revistas. En este caso nos vamos a centrar en Fire Mode porque es una revista que nos inspira mucho y que tiene mucho que ofrecer también para eventos. Por ejemplo, este verano hubo una prenda en concreto en esta edición que me llamó muchísimo la atención y que de hecho fue mi prenda de la colección que veis aquí y fue el vestido Alberta. Y es que este vestido, el modelo Alberta, un modelo que lo podíamos hacer en largo, lo podíamos hacer en tipo top, nos hacían diferentes opciones. Me pareció un modelo muy interesante para un top, para un vestido y este modelo, de hecho fue mi elegido para hacerme un top de verano, no sé si recordarás. Me gustó muchísimo y me he quedado con las ganas de hacérmelo en satén. En satén una tela con una caída bonita porque sinceramente me parece que esta parte que es cosida y vuelta que ya se consolida bastante, después darle fluidez a lo que es el vestido puede ser muy interesante. Por eso te comentaba que debemos conocer nuestra silueta para saber también qué tipos de tejidos la favorecen. En mis años como costurera, lo que llevo cosiendo para mí y para otras personas, me he dado cuenta que los tejidos con buena caída suelen ser muy agradecidos, especialmente para las personas que tienen curvas, que necesitan de alguna manera estirizar para sentirse más seguras. En ese caso, el tejido de crepe es una idea fabulosa. Y también tejidos, fíjate este, que nada tiene que ver con este modelo, pero es el crepe actual que tiene ahora mismo la colección de Fiber Mood, que tiene nuestra queridísima Almudena en Fabric Mumu, tiene este crepe que es una pasada. Porque es un tejido que no se arruga, por supuesto, que permanece invariable durante horas, eso se agradece mucho. Luego estiliza porque queda con esta caída de ensueño. Te recomiendo mucho este tipo de telas, sin duda. Este vestido, si por ejemplo eres de una armonía cálida, te va a quedar muy bonito también en estos tonos de teja, que es también de la edición nueva de Fiber Mood. Podéis hacer este tipo de escote maravilloso, con este tipo de tejido, el tono más flúor de esta misma tela. Podrías hacértelo si tienes una armonía más fría, es también muy bonito. Y como te digo, lo veo un corte que ya de por sí tiene mucho atractivo. De esta edición de Fiber Mood, que muchos la recordaréis, es una edición del pasado año, hay prendas que son icónicas. Como por ejemplo, este top nona es ideal para un evento, pero también puedes llevarlo en un día a día. Por supuesto necesitas una tela que tenga ese grosor necesario para que el vuelo no caiga. Ahora mismo tenemos esta, que la han utilizado para un chaleco, a la que también le vendría bien un modelo de este tipo. Tiene que ser una tela en la que el efecto soufflé que tiene estas mangas, los alerones, no caiga. No se quede hacia abajo. Porque realmente queda muchísimo más bonita con su volumen real para la que fue creada. Yo os puedo decir que es un modelo que me encanta, me parece precioso y que fue mi elección, como os digo, en esa Lean Party, porque me entusiasmo. Que luego con una falda, respetando un poco la largura que tiene y tal, queda espectacular. Me parece un cuerpo sensacional. Luego puedes ponerle lo que te digo, una falda sencilla, puedes ponerle una prenda muy básica, pero es que ya el cuerpo lo tiene todo. Es ideal. Por ejemplo, si tienes a lo mejor otro pantalón, otra prenda interesante y lo que te pasa es que necesitas un cuerpo más sencillo para llevarlo y ser el alma de la fiesta, esta edición se caracterizaba por tener modelos muy bonitos, como por ejemplo el uzma. Fíjate qué top más limpio para hacerlo de una tela como comentamos que tenga importancia, que tenga su caché. Imagínate estas tan bonitas que llevan su lurex. Podrías hacerlo de este tipo de tela, con las vistas en una tela que también le dé cuerpo. Podrías jugar mucho. Fíjate qué bonito este que os enseñaba. Es ideal. Este me gusta porque se luciría muy bien el estampado que tiene, que es precioso. Queda una barbaridad de bonito. Una pasada. Como os comentaba, en función de lo que tenéis vosotras como color, podéis jugar mucho con el tema de cómo hacer este tipo de modelos sencillos donde lo importante es elegir bien el color, la hechura, ya veis que es ideal. Otro top al que se le puede sacar mucho partido con una tela especial, con una tela bonita, para después tener una prenda, como te digo, bien, bien, bien interesante. Este topquilla también te quedaría muy bonito, por ejemplo, para hacerlo en esta tela. Y después ponerle el pantalón en negro. No me digas que no. Y como ves, son modelos de Fiber Mood de otras ediciones súper interesantes. Yo siempre recordaré esta edición como la edición de los cuerpos. Pero tenemos más prendas, más prendas interesantes que podemos hacer, como por ejemplo, este modelo Ramona. No me digas que no es un vestido de noche súper bonito. Aquí lo vemos en un lino, pero fíjate en este tono naranja, en este estampado que juega con el hilo brillante o el hilo más mate. Es un vestido precioso, ideal, que puede favorecer tanto a las figuras rectángulo, porque no es muy entallado. La figura reloj de arena puedes entallarlo y te queda también muy bonito. También podrías jugar con una figura de triángulo. La falda queda poco entallada y no compromete a la cadera. Me parece un vestido súper mono para hacer, ideal para un evento. También podría ser bien bonito, realizado en negro con estas pintitas que tiene súper bonitas de lurex. Quedaría muy bien. Imagínate esa abertura tan bonita que tiene en la espalda, enfatizada con estos tejidos que son tan chulos. O en este estampado, esta tela de viscosa súper bonita también con algunas pintitas. Son que, desde luego, da gusto crear, ¿verdad? Es algo diferente, algo bonito. Así como también podríamos hacer este tipo de vestido completamente opaco en este tejido. El vestido nila podría ser también un vestido precioso con mucha caída en esta tela que os enseñaba antes. También quedaría muy bien. Así como esta, transparente, que tiene un poquito más de transparencia, pero también es del mismo estilo. Pero, por excelencia, hay un vestido que me parece el vestido de fiesta de Fibermote. El vestido más espectacular que yo he visto en estas ediciones. Y ese es el modelo Dallas. El modelo Dallas es un vestido increíble. El modelo Dallas es como una capa impresionante. Que si tienes un evento de noche con este efecto capa, no me digas que no queda impresionantemente bonito. Y si tienes un evento más de día o cóctel, siempre puedes hacerte la versión corta. Increíblemente espectacular. Y llevas todo en uno. De nuevo te enseño pelas que podrían favorecer a este tipo de traje maravilloso como es el Dallas. En él lo tienes todo. Tienes un vestido, tienes una capa con efecto y puedes hacer la falda tan larga como quieras porque admite también para las adeptas del corto esta medida. Me encanta. Que sepas que nuestra querida amiga Almudena también te puede ayudar en las telas que tenga a su disposición en ese momento. Puedes ponerte en contacto con ella, llamarla a su WhatsApp, hacer el pedido también por WhatsApp y pedirle consejo porque siempre tiene telas espectaculares. Ya sabes que tiene las de Fibermood maravillosas, pero también tiene telas de Poppy. Como por ejemplo esta que os he enseñado tan bonita con el lurex. Ella siempre suele traer de este tipo y son espectaculares. Estas de tono berenjena y negro con el lurex en dorado maravillosa. Pero fíjate qué cuerpo tan bonito para hacértelo para un evento. No me digas que no pareces una diosa griega con algo tan espectacular. A mí esta idea me encanta. Además también podía ser vestido como el Ashley. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues ya te he dado unas cuantas ideas. Unas ideas que a mí me parecen interesantes de cara a poder disfrutar de eventos, a poder ir especialmente guapas y sacarnos todo el partido. Deseando que te haya inspirado un poquito este vídeo, debo decirte que me he inspirado en las siluetas que indican en este libro. Que la idea de estos vídeos fue de la propia Almudena, que siempre es muy inspiradora hablar con ella. Ya te comento que tienes línea directa si tú quieres y que sin duda es muy interesante todo lo que podemos ver y todo lo que podemos aprender. Gracias a todas esas personas que se dedican vida laboral al tema de la moda y hacernos accesible el tener nuestro propio estilo y también favorecer el que tengamos las mejores celas en nuestras manos. Bueno, pues agradeciendo esto de que nos lo faciliten tanto, me despido. Espero que este tipo de vídeos os hayan gustado. Para haceros cuando tengáis un evento la roba a vosotras mismas y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.